Buenos días a nuestras amigas y amigos oyentes, bienvenidos a la primera emisión de Canal Sur Noticias por la emisión Plasignal 39. El día de hoy estamos lunes 21 de octubre del 2019. Seguramente para hacerles una feliz semana. Iniciamos con la información el día de hoy. Es que más perritos tienen un hogar gracias a la campaña de adopción canina que se cumplió durante este fin de semana. Tres canes, diez adultos y trece cachorros fueron puestos a disposición de la ciudadanía el último sábado en la campaña de adopción canina que llevó adelante el municipio de Loja. Niños, jóvenes y hasta personas de la tercera edad llegaron hasta este lugar para llevarse una mascotita a su casa. Ya tendría su cadenita, su identificación para que no se me vaya a perder y de ahí creo que se va a comprar ya su alimento propio. Tener un hogar para ellos les facilita tener felicidad y aparte son perritos que nos hacen compañía a nosotros mismos. Son la adoración de los animalitos, a mí me encanta desde que he sido niña. Los ciudadanos escogieron el perrito de su preferencia y aseguraron que cuentan con el espacio ideal para el animalito. La bonita es para tener en la casa, la otra vez tengo un lotecito allá en Catamayo para ponerle con un perrito que tengo ahí para que le acompañe. Mi casa es demasiado amplia, entonces yo creo que sí es factible tener la mascotita en la casa. Es un cuarto grande y la parte de abajo tiene un jardín completo, pero ahí bueno y en las tardes lo sacaría al parque. Todos los canes que son puestos en adopción están esterilizados, desparasitados con las vacunas al día y se encuentran en óptimas condiciones esperando por alguien que les brinden un hogar. La ciudadanía está consciente de que deben tener sus mascotitas a buen recaudo, que no quieren verles en las calles, no quieren verles maltratados. Entonces la ciudadanía se ha dado cuenta de que lo mejor es venir y adoptar los perritos. Cada 15 días el municipio de Loja desarrolla las campañas de adopción canina. El único requisito es portar la cédula de identidad. Hay perritos que pasan verdaderamente en las calles y el municipio está dando un beneficio a dar a personas que necesitamos y que podemos cuidarlas y protegerlos a los cachorros. Con cámaras de Armando Gángula, para Sur Noticias, Jenny Malla. Y en otro tema, los aspirantes a ocupar una plaza en el municipio de Loja rindieron las pruebas psicométricas durante el sábado y domingo. El proceso se cumplió con normalidad. Durante el 19 y 20 de octubre, en espacios como el Colegio Beatriz Cueva de Lloras, Pío Jaramillo Alvarado, Mega Infocentro Municipal, Telecentro Artesanal y en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, aspirantes a cubrir 24 vacantes en el municipio de Loja, rindieron las pruebas psicométricas dentro del concurso de mérito y oposición. Es una prueba donde se mide la aptitud de cada persona. Las preguntas básicamente se repiten, pero formulándolas distintamente. Es algo sencillo. Es todo relacionado a la manera como uno actúa y cómo se desenvuelve. ¿Cuántos 60 ahorita están? 60. No estaban las preguntas ni muy confusas, estaban muy acertadas. Fueron preguntas más de personalidad. Para unos, las pruebas fueron sumamente sencillas y en menos de 20 minutos ya salieron con rostros de alegría por haber contestado correctamente las preguntas. Ya nos da la nota al final de cada prueba, 100. Este proceso se cumplió con normalidad en cada uno de los sitios de las pruebas. Los concursantes llegaron a la hora prevista. Podemos tomar cada hora a 50 personas, o sea, recibir pruebas psicométricas a 50 personas. Quienes alcanzaron una nota de 80 puntos pasarán a la siguiente fase. Con cámaras de Armando Gángula, para Sur Noticias, Jenny Malla. De blanco lucieron 11 usuarios del Centro Senderos de Alegría, quienes cumplieron con el Sacramento de la Confirmación durante el fin de semana. 11 usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Senderos de Alegría, que administra el Patronato de Amparo Social Municipal, cumplieron con el Sacramento de la Confirmación el sábado 19 de octubre. La ceremonia religiosa que se desarrolló en la Iglesia de la Catedral fue celebrada por el padre William Arteaga. Fue un evento especial donde los flamantes confirmados lucieron sus mejores galas y se comprometieron a fortalecer la parte religiosa. Estuvieron acompañados de sus padres y padrinos, así como de la presidenta del Patronato de Amparo Social Municipal, doctora Cecilia Moscoso. Que Dios les fortalezca mucho a cada una de sus familias, reciban bendiciones ahora y siempre y muchas gracias a todo el equipo. La alegría de los padres fue evidente y agradecieron al equipo del Patronato por preocuparse de forma permanente por la atención y cuidado, además también porque reciban los sacramentos. A nombre de todos los padres de familia quiero hacerle un eterno agradecimiento a usted, licenciada Cecilia, por haber hecho posible que nuestros hijos hagan este acto de confirmación que ellos lo necesitaban. A ustedes papitos, gracias por haberme dado la oportunidad de dejar un poquito de mi corazón en cada uno de ellos. Al final de la Eucaristía, la presidenta del Patronato entregó pequeños pero significativos presentes a los confirmados. Con cámaras de Armando Gángula, para Sur Noticias, Jenny Malla. Danza, teatro y música disfrutaron los moradores del sector Samanibo Suárez en las jornadas culturales que lleva adelante la Municipalidad de Teloja durante el fin de semana. En medio de un ambiente de alegría, el municipio de Teloja, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, cumplió las jornadas culturales, esta vez en el sector Samaniego Suárez. Moradores y habitantes de sectores aledaños disfrutaron de una amplia agenda cultural, donde sobresalió la danza, el baile y la música. Ciudadanos calificaron que las jornadas culturales son un espacio de recreación familiar y esperan que el proyecto se mantenga de forma permanente. Me parece muy bonito, es una buena iniciativa que ha tomado el municipio. Queremos agradecer a nuestro querido alcalde por permitirnos venir hasta aquí, hasta nuestros barrios. Todos los domingos va a ser como cargo familiar también, como que también sacamos a nuestros hijos. Muy bonito, muy bonito para pasar en familia y excelente, o sea, a mí me encanta. La primera autoridad del Cantón Loja, ingeniero Jorge Bailón, acompañado de la presidenta del Patronato, doctora Cecilia Moscoso, y algunos directores y jefes departamentales del municipio, estuvieron presentes en el evento, quienes también disfrutaron del talento de los artistas del lugar. Estamos entonces empeñosos en llegar los domingos tarde a los diferentes sectores barrios. Ese es el motivo por el que estamos aquí. De esta forma, niños, jóvenes, adultos y la familia entera compartieron un momento ameno, lleno de música y cultura. Doy las eternas gracias a nuestro estimado alcalde y a todo su equipo, a todos los departamentos y jefes que hicieron posible el inicio de esta obra. Con cámaras de Armando Gángula, para Sur Noticias, Jenny Malla. Vilcabamba, un solo corazón, así se denomina la Fundación de Ayuda Social, que oficialmente se lanzó en la parroquia de la Longevidad. El objetivo es dar atención a los pobladores en estado de vulnerabilidad de estos sectores. El alcalde de Loja, acompañado de la presidenta del Patronato de Amparo Social Municipal, estuvieron presentes. La primera autoridad cantonal y presidenta del Patronato Municipal formaron parte del lanzamiento oficial de la Fundación Vilcabamba Un Solo Corazón. El evento se desarrolló en el Salón Comunal de la Parroquia. Nos hemos trazado la ruta de juntos construir una institución que nos permita ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad y rezagados por situaciones sociales o económicas. De esta manera, hoy, vemos cristalizado un proyecto que nació como un compromiso individual hacia un esfuerzo grupal. En un emotivo acto, se hizo la entrega oficial de credenciales e identificativos de los miembros de la Fundación, que cumple con el objetivo de brindar ayuda social a los sectores vulnerables del Valle de la Longevidad y parroquias aledañas. Concretamente, trabajaremos con metodologías de intervención social, como es el diagnóstico comunitario, para determinar necesidades puntuales y necesidades sentidas de las personas en estado de vulnerabilidad de Vilcabamba y sus barrios, así como de las parroquias aledañas. Para Vilcabamba Un Solo Corazón, el ayudar a familias de escasos recursos manifiesta su sentido de colaboración, que esperan pueda masificarse con la ayuda de más instituciones públicas y privadas, obviamente sin fines de lucro. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo Un nuevo caso de intento de femicidio se dio en la ciudad de Loja. La víctima denunció a su agresor, quien mediante una ordenanza del juez fue prendido la noche del miércoles 16 de octubre en el barrio Belén. El agresor tenía un año de relación con su pareja. Ambos son estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Darío A. habría agredido en varias ocasiones a su pareja, pero en la última discusión los golpes fueron mayores. De manera que se procedió a la detención por tentativa de femicidio. Esta captura se desarrolló en el barrio Belén. De manera que se procedió a realizar una orden de allanamiento de esta detención. Ahora el detenido está a órdenes de la justicia, donde la fiscalía está llevando el caso correspondiente. Todavía está en proceso de investigación. Lo que sí le digo, el caballero está con 90 días de instrucción fiscal. De hecho, ya el día de ayer se dio la audiencia. Se encuentra ahorita detenido el caballero. Además, otro de los resultados que se dieron en estos días fue la detención de una persona por suplantación de identidad. El ciudadano era buscado por la justicia. Como detenidos, dos ciudadanos con boleta de captura, los cuales tienen los nombres de Rosa T., quien sí registra detenciones y procesos judiciales. Él está detenida por el delito de asociación ilícita. La detenida fue trasladada hasta la ciudad de Río Bamba, en donde tenía la causa. De igual manera, se tiene la detención del ciudadano Wilson R., quien no registra detenciones, pero sí posee procesos judiciales. Este ciudadano está detenido por el delito de suplantación de identidad. Y Autopartes realizó la aprehensión de un vehículo que presentaba inconsistencias de originalidad. Como evidencia, tenemos un vehículo automóvil marca Hyundai y modelo Jets. Ahora los detenidos están a órdenes de las autoridades, donde se les abrió un historial judicial para ser investigados y determinar su culpabilidad. Con cámaras de Patricio Villano, para Subnoticias, Cristian Romero. Ocho de la mañana, más 19 minutos. Vamos a una pausa de carácter comercial y regresamos con más información en la primera emisión de Canal Subnoticias. Ya viene noviembre, ya llega el festival. Y lo jace a lista para el evento cultural más importante del Ecuador. Acompáñanos este miércoles 23 de octubre, desde las 5 de la tarde en la Plaza de la Cultura, para la presentación oficial de la cartelera artística del LOF, del Cuarto Festival Internacional de Artes Vivas, LOJA 2019. Música en vivo, artistas, teatro, color. Todos estamos invitados. Miércoles 23, 5 p.m., Plaza de la Cultura. Conoce la cartelera del OFF del Festival de LOJA. Y juntos construyamos una LOJA para todos. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¡Hola, amiguitos! Soy tu amigo Femi, que te quiere mucho. Y te invito a que sigas desde la compañía, desde tu canal, Canal Sur. ¡Aquí te ves! En Canal Sur, te informamos en vivo desde el lugar de los hechos. Un poquito de esversar la situación que se está desarrollando. Desde tempranas horas de la mañana. Nos encontramos al interior de la... Bajamos para llevarte la noticia de último momento a tu hogar. Se eliminó el subsidio. Se acabó la zangadería. Gracias por elegirnos. Lo que cuenta es la verdad. Canal Sur. ¡Aquí te ves! Una vuelta al mundo en 60 minutos. Los acontecimientos más importantes de los últimos 7 días. Enfoque Global. Las noticias de las que todos hablan. Enfoque Global. El hombre asegura que se peleó con el diablo. Sábados y domingos, 20 horas, por la señal de Canal Sur. ¡Aquí te ves! Ven al lanzamiento del Cuarto Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Este lunes, 21 de octubre, a las 18 horas, en el Teatro Benjamín Carrión. Toda una vida. El gobierno de todos. Ya no use los papelitos. Hice parte de los beneficios que tienen las nuevas tarjetas TITU, con las que puedes acceder de forma rápida al sistema de transporte urbano en loja. Evita filas en las paradas o los incómodos sueltitos. Puedes comprar tu tarjeta con tan solo dos dolaritos. Y podrás recargarla luego a partir de un dólar. En cualquiera de las 20 paradas que conforman el sitio. Es rápido, seguro y sencillo. Recuerda que con ello también contribuiremos al cuidado de la naturaleza. Pues evitaremos la impresión y el uso de los tiques que terminan en dos segundos en un tacho de basura. ¿Qué esperas? Y adquiere ya tu tarjeta TITU. Y contribuye al ordenamiento de nuestra ciudad. Construyamos juntos una loja para todos. Construyamos juntos una loja para todos. Construyamos juntos una loja para todos. Regresamos con más información y es que una participación ciudadana se evidenció en la minga de limpieza que ejecutó la municipalidad en el sector La Libertad, donde viven unas 300 familias. Desde tempranas horas, el sábado 19 de octubre, moradores del sector La Libertad, con palas, picos, machetes y otras herramientas, participaron activamente en la minga de limpieza convocada por la Jefatura de Promoción Popular del municipio de Loja. Aquí sobresalió la unión y la cooperación. Estamos trabajando en mejoramiento vial. Hemos hecho limpieza de varias vías, ubicación de lastre, compactación del mismo. Hemos sembrado plantas en las áreas verdes. Estamos ubicando un tema de unos juegos para los niños. En estas labores de adesentamiento también intervinieron los departamentos de gestión ambiental y obras públicas. Las calles fueron lastradas y de esa forma mejorará la calidad de vida de las 300 familias que habitan en este sector. Era un lodo permanente aquí, que no teníamos que utilizar las botas como común y corriente, decimos. La organización en cada barrio es fundamental para que reciban el apoyo del municipio. Los pedidos son amplios, pero se establece un cronograma para avanzar con los sectores más urgentes. Hemos recuperado unos espacios públicos donde eran botaderos de basura y de escombros también. Como podemos observar, juntos aquí los moradores han tenido una gran acogida a esta minga. Como ustedes conocen, la minga es una tradición y en base de eso, nosotros promoción popular la estamos incentivando para que la gente interactúe junto con el municipio. Con cámaras de Armando Gángula, para Sur Noticias, Jenny Malla. La FU convoca a retomar una movilización para el 30 de octubre. En rechazo a las propuestas de las reformas laborales, en Loja se analizarán las acciones a ejecutar. Conozcamos los siguientes detalles en la nota de Paulina Pucha. El Frente Unitario de Trabajadores convocan a una nueva movilización a todos los sectores para este 30 de octubre en rechazo a las reformas laborales, en vista de que no se ha escuchado sus propuestas. El gobierno no quiere paz, el gobierno quiere que haya movilizaciones, vamos a seguir las movilizaciones. Para el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, Luis Rueda, estos diálogos se han constituido en una farsa, toda vez que el gobierno plantea con esta propuesta la precarización laboral. Para esclavizar al trabajador ecuatoriano, por lo tanto, en esas consideraciones, la reacción que debe haber del movimiento obrero, del pueblo ecuatoriano, es la de salir a las calles a expresar ese descontento. Mientras que para el abogado Fausto Moreno, el nuevo Código de Trabajo es una flexibilización laboral, lo cual significa disminuir derechos de los trabajadores. Se establecería cuando se pretende o se intenta de que las 40 horas de trabajo de la semana puedan ser devengadas en tres o cuatro días, no más de 12 horas diarias. En este contexto se ha convocado a quienes forman parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Luja a este sábado 19 de octubre a una reunión de trabajo para analizar las acciones a emprender. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Se hizo público el último estudio sobre el desempleo en el territorio ecuatoriano. Se estima que más de cuatro millones de ciudadanos viven en precariedad laboral. El INEG publicó las cifras correspondientes al estudio realizado de septiembre de 2014 a septiembre de 2019. Ahí se detalla que 1.291.703 ecuatorianos cayeron en la informalidad y el desempleo. 4.744.453 viven en precariedad laboral. Entre 2018 y 2019, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, se puede verificar que 74.053 personas cayeron en el desempleo. Además, el empleo adecuado, el que cumple con al menos el salario básico, cayó del 39.6% al 38.5% de la población económicamente activa. Tanto Andrés Madero, ministro de Trabajo, como Roberto Castillo, director del INEG, afirmaron que las cifras de empleo se han estabilizado e incluso recalcan que, si se compara con el periodo marzo-septiembre de 2019, se habría creado 130.000 empleos nuevos. Reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. A través del Consorcio de Transportistas de Loja, Vinicio Reynoso, administrador de la entidad, aclara ante la ciudadanía la mala información que está circulando respecto a la tarifa que se está cobrando a la ciudadanía. Mediante una ordenanza de la Municipalidad de Loja, se designó el cobro del pasaje del transporte urbano en el cantón de 30 centavos, la tarifa completa y la media de 15 centavos. Así lo aclara Vinicio Reynoso, administrador del Consorcio de Transportistas Urbanos de Loja, ya que en algunos medios de comunicación, a decir de Reynoso, se estaría desinformando a la ciudadanía sobre los cobros reales de las tarifas estipuladas. No hay por qué alzar, no se ha manifestado en ningún momento el Consorcio de Transportistas en solicitar una revisión de tarifa bajo las condiciones anteriores, como el combustible, como estaba anteriormente. Una vez más, Reynoso recalcó que a pesar de la fuerte inversión que el Consorcio hace para la transportación en Loja, no se ha pensado en implementar nuevas tarifas para el usuario. En las condiciones que se está dando se sigue trabajando, a pesar de nosotros que siempre manifestamos de que nuestras inversiones son bastante fuertes, de que tenemos transferencias que le estamos dando servicio a la ciudadanía, en las transferencias es el 15% de usuarios que pagan la mitad de pasaje. Hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje sorprender por la mala información, ya que el valor del transporte en Loja es de 30 centavos la tarifa completa y la media de 15 centavos, que la cancelan los niños, estudiantes y adultos mayores. Siempre que hay modificaciones en la canasta de repuestos, los asume el socio, los asume. ¿Por qué? Porque las tarifas siempre son fijas, estas no se las puede mover, sino a través del cabildo, a través de un análisis muy minucioso. Con cámaras de Patricio Villano, para Sur Noticias, Cristian Romero. La ciudadanía se pronuncia en torno al largo feriado de cuatro días, que se aproxima en el mes de noviembre. Conozcamos la opinión del público en las calles. ¿Está de acuerdo con el largo feriado de cuatro días, que se aproxima en el mes de noviembre? No se estaría de acuerdo por los problemas suscitados recientemente y nuevamente tendremos unas vacaciones y eso es un atraso en verdad para, en lo personal, a nivel de ciudad y a nivel de país. Porque mucha gente viaja, el estudiante descansa, el trabajo en el transporte, en el taxímetro, no hay movimiento de personas, en el urbano igual. Porque en verdad, en el caso de los estudios, mucho se atrasan los niños. Bueno, eso ya está establecido con anticipación y, bueno, yo creo que el sector turístico también tiene derecho a seguir elaborando y atendiendo sus utilidades. Para el sector comercial, es bueno porque recuperan todo lo perdido en las manifestaciones. Sí, me parece muy bien que se pueda generar el turismo interno dentro del país. Sería muy bueno para que la gente pueda salir y conocer los distintos lugares del país. Pero me gustaría más que los lojanos salgamos a conocer lo que es la provincia de Loja. Y en otro tema, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio del Ambiente y el Instituto Superior Tecnológico Cariamanga firmaron una carta compromiso de cooperación institucional con el fin de generar proyectos de investigación vinculados al proyecto de ganadería climáticamente inteligente. Los procesos de investigación serán desarrollados por los estudiantes del quinto ciclo de la carrera de agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Cariamanga en cuatro fincas que implementan el enfoque de ganadería climáticamente inteligente del Cantón Gonzánamá. Que la investigación y la vinculación no solamente sea un requisito, sino que podamos solucionar problemas. A decir de los involucrados, la implementación de políticas intersectoriales y técnicas de ganadería sostenible permitirán incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático. La finalidad nuestra es la de buscar, mediante lo que es la investigación, mejoras en lo que es la alimentación, crianza y en general de lo que es el ganado. Es de interés público del Ministerio del Ambiente la conservación y mantenimiento de las funciones ecológicas para poder de esta manera tener un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable. Los resultados de esas investigaciones contribuirán a la toma de decisiones en beneficio del mejoramiento de la productividad ganadera y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Una de las principales amenazas climáticas que tenemos es el déficit hídrico, así que los compañeros productores tienen que estar en la capacidad de desarrollar cultivos con forrajeros, desarrollar procesos de encilaje de tal manera que puedan garantizar la alimentación de los animales en el periodo de este aje precisamente. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. El Servicio de Rentas Internas se aplica en plazo para la presentación de las declaraciones o anexos tributarios durante el mes de octubre del 2019, de acuerdo al noveno dígito del RUP desde el 22 de octubre. El Servicio de Rentas Internas dará facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, luego de que debido a las manifestaciones sociales no pudieron realizar los trámites dentro de los plazos fijados. Las actividades económicas en algunas ciudades del país, principalmente en nuestra capital de la República, donde muchos comerciantes y empresarios no pudieron desarrollar de manera normal sus actividades. Obviamente, no solo en Quito, sino en algunas ciudades del país, eso significó que no se puedan generar los recursos correspondientes, inclusive para el pago de sus impuestos, para el pago de sus tributos, o consolidar la información que normalmente y de manera mensual tienen que presentarnos. La entidad modificó las fechas de los trámites para dar más tiempo a los contribuyentes. Así, los sujetos pasivos de declaraciones, anexos tributarios o impuestos recaudados por el SRI, exigibles durante el mes de octubre del 2019, podrán cumplir con tales obligaciones utilizando el siguiente calendario. Que si el noveno dígito es el 1 y el 2, tenemos la oportunidad de presentar las declaraciones y anexos el día martes o hasta el martes 22 de octubre, el dígito 3 y 4 hasta el día 23 de octubre, el 5 y el 6 hasta el jueves 24 de octubre, el noveno dígito 7 y 8 hasta el día viernes 25 de octubre, y el noveno dígito 9 y 0 hasta el día lunes 28 de octubre. La entidad también recordó que cuentan con canales electrónicos para el cumplimiento de declaraciones y otros trámites que se pueden hacer en línea. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha. 8 de la mañana con 35 minutos, es momento de hacer otra pausa, que es en nuestra sintonía. Un espacio creado para conocer al artista. Las historias de sus canciones, anécdotas, en un diálogo ameno. Vive la música. Este viernes desde las 22 horas, por la señal de Canal Sur. Vive la música. Córdoba hacía el recto de octubre. Lunes desde las 22 horas. AHichi ¿Qué tal voz. VICOL slot regresa al wirros spadanos. Sertir. Los excellents son Dave Borges. La música hacía elstalk de Sono Omar local. Sertir. Estir. Suelf. Voz en el principio. Francia bell님이 la música. Con tinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo positivo de la vida por Canal Sur. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, Positivo TV por Canal Sur. La sanción corresponde al 15% de un salario básico unificado y 4.5 puntos menos en tu licencia. Loja Camina Segura. Fomentamos cultura vial. El Zoológico y Bioparque Orillas del Zamora. En Canal Sur cambiamos para ofrecerte una nueva forma de hacer televisión. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur. Aquí te ves. Continuamos con más información. Instituciones de salud como el Hospital del Día Central Hoja hacen un llamado a la prevención contra el cáncer de mama, manteniendo sistemas de prevención mediante jornadas médicas. Veamos el detalle con Guido Benítez. A nivel internacional, nacional y local, organizaciones e instituciones se unen a celebrar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama a través de diferentes actividades como jornadas médicas de prevención. Objetivos de este tipo de campañas es detectar a tiempo cualquier tipo de afectación, enfermedad de nuestras afiliadas con la finalidad de tomar los correctivos que sean necesarios y de esta manera poder solventar cualquier tipo de inconvenientes que se podría generar o se pueda encontrar durante estas campañas. A esta labor se sumaron médicos ginecólogos para mediante campañas de formación erradicar y prevenir esta enfermedad que está catalogada como la principal causa de muerte entre las mujeres. De acuerdo a los reportes, a partir del 2018 se ha ido incrementando. Cuando existen alrededor de 2.500 consultas, son pacientes que son ya reportadas que tienen cáncer. Esto estoy hablando a nivel de todo el Ecuador. Médicos indican que si es detectada a tiempo, es curable. Por ello, instan a todas las mujeres a hacerse una autoexploración. Los factores que pueden incidir para un posible cáncer de mama son antecedentes familiares, inicio del periodo menstrual antes de los 11 años, no haber concebido hijos, haber tenido un hijo después de los 30 años, menopausia tardía, abuso del alcohol y obesidad. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. Y en otro tema, Los Alpes, un lugar de comida rápida que lleva más de 20 años de existencia en la ciudad, dirigida por María Gordón, una emprendedora que le pone corazón a su microempresa. Veamos la historia que nos trae Guido Benítez. El ingrediente más importante es levantarse y hacer algo, así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden plasmarlas, como María Gordón, quien por 22 años viene haciendo degustar a la ciudadanía de deliciosos platos típicos en su emprendimiento denominado Los Alpes. Estoy acá en el mercado 22 años y después con mi esposo nos dedicamos a ver qué otra cosa podíamos implementar y fuimos implementando de poco a poco la comida rápida. Solo el verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar y exceptuar, ha hecho posible la formación y profesionalización de sus hijos. Tengo mis cuatro hijas profesionales, realmente ellas todas son emprendedoras, están unas fuera del país, otras acá. El precio del éxito es trabajar duro y la determinación que se tenga al emprendimiento, brindar una cálida atención y ponerle corazón a la cocina. En el centro tenemos la cafetería abierta a las 7 y 30 de la mañana y después tenemos, después de las 11 de la mañana abrimos todo lo que es la comida rápida. Los dos locales están abiertos hasta la medianoche, 11 de la noche hasta el día jueves, viernes, sábado hasta las 12 de la noche y el domingo hasta las 11 de la noche. Es bueno escuchar y aprender de aquellos emprendedores de nuestra ciudad, de aquellos que día a día hacen que nuestra loja vaya en camino al desarrollo y prosperidad. Estudien primero y que se preparen para la vida, para que emprendan, para que sean gente de que realmente lo haga más grande al hoja. Con cámaras de Luz Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. En el ámbito nacional, un hombre fue secuestrado mientras manejaba su vehículo, desde su trabajo en Flor de Bastión hasta el sector de la Libertad en Guayaquil. Fue gracias a la intervención de la Policía Nacional que esta madre pudo volver a abrazar a su hijo. Manuel Guamán, de 47 años de edad, quien mientras iba manejando, pasada la medianoche desde su lugar de trabajo en la Flor de Bastión hasta su domicilio en el sector de la Libertad, fue secuestrado. Tres vehículos lo logran interceptar y en ese momento lo suben en un vehículo aveo. Con robo incierto se lo llevaron. Ahí desde las 4 de la mañana yo bosco llorando, llorando, pero preguntamos todo, nada, nada. Fue allá el siguiente día cuando por medio de llamadas se enteraron de lo que ocurría. Desde las 7 y 30 de la mañana que se generó la primera llamada extorsiva, en el que se realizaba la exigencia de 100 mil dólares americanos, se recibieron aproximadamente 9 llamadas más. Se simuló entonces una negociación entre familiares y secuestradores direccionada por la policía. El resultado. Logramos ubicar el lugar de cautiverio, que es en el sector de Voluntad de Dios. En ese momento se realiza una incursión con personal del grupo de intervención y rescate. Se logra liberar a la víctima sana y salvo. El hombre estaba amaniatado, con los ojos pentados, recostado sobre una cama. En la cabeza lo habían golpeado. Sí me golpearon, pero ya pasó gracias a las señores policías. Que lo rescataron y que además en dos operativos a siete sujetos implicados apresaron. Dos de las víctimas son extranjeras, una de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad chilena. Y esta noticia que seguramente nos llamó la atención a nivel nacional, es que las bajas temperaturas que predomina en el Parque Nacional Cajas, en Cuenca, hicieron que las montañas y lagunas amanezcan cubiertas de nieve. Es la alegría de un grupo de jóvenes. El ambiente era el propicio. Y es que así amaneció el Parque Nacional Cajas, con sus montañas y lagunas cubiertas de un manto blanco de nieve. Realmente está hermoso. Parece que estamos en otro país, pero es Cuenca. Vengo de primera vez por acá y estoy impresionado de esta naturaleza. Simplemente fascinados quedaron todos los turistas. Unos viajaban a la provincia del Guayas y otros llegaban a Cuenca. Todos maravillados por lo que veían, retrataban el momento. Es algo que no se ve todos los días acá. Por eso es que bastante gente vemos que están tomándose fotos. Porque es algo que no vemos a diario aquí nosotros. Este es uno de los tantos espectáculos naturales que nos ofrece el Parque Nacional Cajas, acá en la ciudad de Cuenca. Las bajas temperaturas permitieron que el paisaje de este viernes impresione a más de uno. Estamos a 4.580 metros. Y en esta zona las temperaturas realmente llegamos a puntos de congelamiento extremo. Estamos hablando de menos 5, menos 6 grados, que es el punto en donde vamos a tener obviamente estas características, en donde el agua llega a transformarse en hielo. De por sí los paisajes en el Caja son hermosos. Pero con este fenómeno que nos regaló la naturaleza, los calificativos y palabras quedaron cortas. Guayaquil tendrá sus festividades de independencia y ya se encuentra todo listo. Desde este sábado se retomaron los homenajes en la ciudad. Guayaquil se levanta y celebrará sus 199 años de independencia. Los ciudadanos están motivados en retomar los homenajes al 9 de octubre. Completamente muy feliz porque nunca está. Y guayaquil se lo lleva en el corazón todos los días. Como llega con mis hijos a ver el desfile de la parada militar. El sábado 26 de octubre se llevará a cabo el tradicional desfile estudiantil por el centro de la urbe porteña, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También contará con carros alegóricos. Para el domingo 27 lo mismo, pero en el sector del mercado de la Casuarina en el noroeste de la ciudad. Que la unión de las familias, que la alegría reine en el corazón de todos y que haya la oportunidad de trabajar, la oportunidad indudablemente de que con estos eventos la gente progrese. Alberto está contando los días para ir al concierto del grupo Nietzsche y Jonathan Luna. El 26 de octubre a partir de las 7 y media de la noche. Sí, yo soy alegre. Ya sea guayaquileño, aquí somos de corazón. Y en lo internacional, los bolivianos decidían el domingo en una jornada electoral si prolongan hasta el 2025 al mandato de nuevo de Evo Morales en el poder desde hace 13 años u optan por cambiar a su primer presidente indígena de izquierda. Más de 7 millones de bolivianos decidían el domingo si prolongan o no hasta 2025 el mandato de Evo Morales, su primer presidente indígena de izquierda que está en el poder desde hace 13 años. El mandatario, que según las últimas encuestas parte como favorito por un estrecho margen, votó en su reducto cocalero del chapare. Somos muy optimistas, mucha confianza, pero fundamentalmente confianza en la democracia. El expresidente Carlos Mesa, que logró reunir en el último tramo de la campaña a actores políticos disímiles desde la izquierda hasta la derecha radical, es el único de los ocho aspirantes opositores que puede hacer tropezar al mandatario. El candidato centrista se reunió el sábado con observadores de la Organización de Estados Americanos para plantear sus dudas sobre la transparencia de la votación, acusando de parcialidad al Tribunal Electoral. No confío en la transparencia del proceso. El Tribunal Supremo Electoral nos ha demostrado que es un brazo operativo del gobierno, lamentablemente, y nuestra desconfianza es muy alta. Morales viene precedido de sus logros sociales y económicos, pero también salpicado por escándalos de corrupción y acusaciones de tomar una deriva autoritaria. Su decisión de postularse para un cuarto mandato es fuertemente criticada por la oposición. En febrero de 2016, los bolivianos le dijeron no a Morales en un referéndum para cambiar la Constitución, que solo permite dos períodos en el poder. Sin embargo, un año después esa decisión fue anulada por una polémica sentencia de la Corte Constitucional, que decidió que competir era su derecho humano. Parte de la oposición llama a los votantes a un voto castigo contra el izquierdista, que por su lado confía en el voto seguro de sus filas. Y el presidente argentino, Mauricio Macri, celebró en el centro de Buenos Aires su bastión histórico, una enorme manifestación que le sirve como golpe de efecto frente a los asombridos pronósticos de los sondeos a ocho días de las elecciones. Una enorme manifestación oficialista tuvo lugar el sábado en Buenos Aires, bastión histórico del presidente argentino Mauricio Macri. El mandatario espera que le sirva como golpe de efecto a ocho días de las elecciones del domingo 27, en momentos en que todas las encuestas muestran al peronista de centroizquierda Alberto Fernández como holgado favorito. Lo que se define el domingo es mucho más que si gana un candidato u otro. Se define cómo los argentinos vamos a vivir, en qué sociedad vamos a compartir nuestro futuro con nuestras familias. No se trata de mí, se trata de ustedes. Decenas de miles de personas gritaban la consigna Sí se puede. Grupos de emigrantes y refugiados venezolanos también se acercaron a la manifestación. Quiero saludar a los compañeros venezolanos que nos acompañan, que defienden los mismos valores de la verdad, la honestidad, el diálogo, el respeto, la libertad que lamentablemente en su país, en su querido país, perdieron. El presidente cerrará la campaña el jueves en Córdoba, otro sitio que le es afín. Fue justamente en esa provincia donde consiguió el 72% de los votos en 2015, lo que inclinó la balanza a su favor en el balotaje cuando derrotó al peronista Daniel Scioli. El peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile se intensificaba con violentos enfrentamientos y saqueos que dejaban dos muertos y casi 1.500 detenidos. Las autoridades chilenas decretaron el domingo por segundo día consecutivo un toque de queda, mientras el peor estallido social desde el retorno de la democracia no cede. Luego de una violenta madrugada que dejó dos mujeres muertas, ocurrieron nuevos incidentes el domingo en el centro de Santiago y otras ciudades del país. La Fiscalía informó que hasta el domingo sumaban más de 1.400 los detenidos en todo Chile. Los saqueos al comercio se extendían por varios puntos de Santiago y pese a que los grandes supermercados permanecían cerrados, grupos de personas forzaban los accesos e ingresaban violentamente arrasando todo a su paso. El transporte público era escaso y había vuelos suspendidos o cancelados en el aeropuerto. Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, una medida que terminó siendo revertida por el gobierno. Pero luego las protestas se fueron haciendo eco de muchas otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años un gran descontento y se fueron extendiendo a otras ciudades como Valparaíso y Concepción. Bajo gritos de basta de abusos y con la consigna en redes sociales de Chile despertó, el país enfrenta extendidos reclamos contra un modelo económico en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y un alza de los servicios básicos. Decenas de miles de devotos rezaban a Santa Dulce de los Pobres en la ciudad brasileña de Salvador, una santa desde su canonización en el Vaticano, convencidos de que la primera santa del país continúa concediéndoles milagros. Lejos de la pompa del Vaticano y cerca del Mar Azul de Bahía en el cálido noreste de Brasil, los fieles de la Santa Dulce de los Pobres celebraban el domingo una semana desde su canonización. El Vaticano le reconoció la intercesión en dos milagros, haber frenado una hemorragia de una mujer tras un parto y haberle devuelto la visión a un hombre que estuvo ciego por catorce años. Más allá de los reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, no es difícil hallar otros brasileños que le atribuyan algún milagro. Ronaldo dos Santos, nacimiento de 25 años, le atribuye la disolución misteriosa de un cálculo renal. Ya no siento nada, se suponía que tendría que pasar por una cirugía, pero ya no la preciso. Hoy estoy aquí rezando y agradeciéndole, estoy aquí frente a la hermana Dulce para agradecerle personalmente por su gracia en mi vida. Nacida en 1914 en una familia adinerada, el Ángel Bueno de Bahía integraba las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Entregó su vida al servicio de los necesitados y con un notable instinto emprendedor desarrolló una obra social en su natal Bahía, donde fundó varios hospitales de caridad y una red de apoyo social que dirigió hasta su muerte en 1992, a los 77 años de edad. Y en nuestro cemento de los deportes, funcionarios municipales, en compañía del alcalde del cantón, compartieron una mañana deportiva gracias a la primera caminata de integración municipal Loja para Todos. El trayecto inició a tempranas horas del pasado sábado por el sendero Caxarumi hasta Rumicitana. Con gran acogida se desarrolló la primera caminata de integración municipal Loja para Todos. Funcionarios de varias dependencias participaron del recorrido que se realizó este sábado por el sendero Caxarumi hasta Rumicitana. La coordinación deportiva municipal, obviamente presidida del señor alcalde y por ende por el magíster Efraín Muñoz, ha creido pertinente hacer esta primera caminata de integración de servidor municipal entre compañeras, compañeros, familiares. Y yo pienso de que hasta la fecha, hasta el momento ha sido todo un éxito, toda vez de que ha habido gran afluencia de compañeras, compañeros, esperando Dios quiera de que se puedan repetir este tipo de actividades deportivas. En el camino se disfrutó de la exuberante vegetación, la diversidad de aves y el aire fresco que brinda este lugar, ideal para recorrer entre amigos y familia. Es un gusto haber venido, caminado, una ruta muy bonita, en realidad es un bonito acto el que se ha realizado. Es un recorrido muy lleno de colorido, lleno de vegetación, de animales, del ruido de las aves y eso provoca realmente que uno se vaya reconstituyendo y dejar a un lado el estrés del trabajo. El alcalde del Cantón formó parte de la caminata que se prolongó por más de dos horas. La actividad estuvo dirigida por la Coordinación Deportiva Municipal con la colaboración de diferentes instituciones encargadas de garantizar el normal desarrollo de la misma. Obviamente también agradecer a las instituciones, a Finish, al Deporte, como es Federación Deportiva Provincial de Loja, igual patronato municipal de nuestra ciudad, igualmente a todos los departamentos. Hablamos de gestión ambiental, obras públicas, las empresas privadas como la Coca-Cola y la empresa Serimal. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo. En el Coliseo Ciudad de Loja se cumplió la Guerra de Titanes, donde deportistas de la MMA ofrecieron un gran espectáculo deportivo. Los luchadores se destacaron por su buen nivel. Los mejores luchadores del país y Sudamérica demostraron su alto nivel deportivo, técnico y táctico en la Guerra de Titanes 4, que se llevó a cabo en el Coliseo Ciudad de Loja el sábado 19 de octubre. El evento fue organizado por la Academia Rottweiler, que la dirige el profesor Lázaro Delgado. Fueron 11 peleas que se desarrollaron, donde se vio reflejada la ardua preparación de los deportistas amantes de las artes marciales mixtas. El referee fue el encargado de verificar que todas las técnicas sean ejecutadas dentro de lo permitido. Sobresalió quien contó con mayor rapidez en el ataque. Primero es el respeto, la humildad y ahí luego lo que siga. Y le agradezco a todos que gracias a la gente sea posible eso, al profesor Lázaro. Fue importante la presencia del Cuerpo de Bomberos de Loja, quienes brindaron ayuda a los deportistas que resultaron con golpes leves. El evento tuvo como objetivo promover la práctica de las artes marciales mixtas. Adrián Reynoso, Joel Lucas, que están en la sintonía de Canal Sur. Los gerardinos se alistan para sus jornadas deportivas, que tienen lugar y fecha para la inauguración. Con la finalidad de promover la sana recreación y la práctica deportiva, la unidad educativa particular San Gerardo llevará a cabo las jornadas deportivas internas. El acto inaugural está previsto para el próximo 26 de octubre a las 9 horas en el Centro Deportivo La Sede. Desde inicial hasta colegio le hicimos la invitación cordialmente a los padres de familia con sus respectivos equipos que también van a acompañarnos ese día en la inauguración. Los estudiantes de inicial, escuela y colegio demostrarán sus habilidades en las disciplinas de indoor y baloncesto. Los encuentros se cumplirán en un escenario deportivo que cristaliza el San Gerardo. Las jornadas siempre empezamos con escuelita, empezamos unas tres semanas porque tenemos bastantes niños y luego de eso empezamos igual con colegio, siempre lo realizamos en los exámenes quimestrales. A lo interno de cada paralelo, los estudiantes se organizan junto a sus maestros para participar en esta cita deportiva. Con cámaras de Alejandro Carrillo, para Sur Noticias, Jenny Maya. En el mundo del espectáculo, el cielo azul que habitualmente corona el Gran Teatro de la Habana estaba gris. Allí, en el mismo recinto donde lleno de gloria al ballet de Cuba, descansaba el cuerpo de Alicia Alonso, arrullada por la música clásica, antes de partir a la eternidad. Cientos llegaron a decirle adiós. Cientos de cubanos dieron el sábado su último adiós a Alicia Alonso, en el mismo recinto donde llenó de gloria al ballet de su país. La famosa ex bailarina que dedicó más de siete décadas a la danza clásica, falleció el jueves a los 98 años por un fallo cardíaco. El legado de Alicia es inconmensurable, porque Alicia fue una extraordinaria artista, que no solo fue la creadora de un estilo único, que es el que preside la Escuela Cubana de Ballet, sobre el cual se monta todo ese sistema de enseñanza al ballet, sino que Alicia le abrió el camino a la danza en Cuba, creó una tradición que no existía en nuestro país. Alonso fue embajadora de la Revolución de Fidel Castro y también musa de poetas, músicos, pintores, coreógrafos y hasta perfumistas. Debutó en Broadway en 1938 y guardó las zapatillas de ballet a sus 74 años. Ya ciega y con problemas motores, solía viajar con la compañía que fundó en 1948 a todas sus giras internacionales y se mantuvo hasta su muerte como directora del Ballet Nacional de Cuba. Defender todo su ideario, defender su visión, su manera de ver y concebir cómo nosotros, siendo una isla tan pequeña, hemos logrado situarnos en el mundo como una de las mejores compañías internacionales. Alicia es una gloria de Cuba, es patrimonio de Cuba. Antes de partir al cementerio de Colón en La Habana, el féretro de Alicia recibió la ovación interminable de quienes fueron al teatro, como en sus épocas prodigiosas. El cine reconoce la obra de Francis Ford Coppola. El director estadounidense fue galardonado con el premio Lumiere, que se entrega en la ciudad francesa de Lyon por su notable carrera cinematográfica. El cine reconoce la obra de Francis Ford Coppola. El director estadounidense fue galardonado con el premio Lumiere, que se entrega en la ciudad francesa de Lyon por su notable carrera cinematográfica. El astro del celuloide considera que sus creaciones están para ser utilizadas y para que las futuras generaciones se sirvan de ellas. Siempre he considerado que la mayor satisfacción de todas se da cuando algún joven ve algo en lo que he trabajado y decide que quiere escribir una novela o que quiere hacer una película. Esto significa que te has vuelto inmortal, significa que yo me he vuelto inmortal para ti y tú te has vuelto inmortal para alguien que ve lo que tú haces. Ganador de cinco premios Oscar, el autor de afamadas películas como la trilogía de El Padrino, se convierte así en el undécimo galardonado con un premio que el Festival Lumiere busca convertir en el novel del cine. Y de esta manera estamos llegando a la parte final, pero sin duda ya se encuentra listo mi compañero Gillo Benavides para que nos cuente en esta mañana que va a tener en Positivo. Gillo, qué gusto es hablar, buenos días, cuéntanos qué tienes el día de hoy. Muy buenos días, Cristian, efectivamente hoy tenemos un programa muy interesante, así como estamos acostumbrados para empezar esta semana. Además, tú me ves, estoy de azul, ¿no? Es por muy buenas cosas, ¿no? Tú sabes por qué, ¿no? Bueno, felicitaciones a toda esa hinchada melexista que ayer consiguió un triunfo tan importante hacia nuestro clásico rival como es Barcelona. Muy bien, tenemos mucha información el día de hoy, estamos muy contentos, entrevistas de lujo estará con nosotros Cristian Valencia porque vamos a hablar de este tema tan importante, la primera obra de terror teatral del Ecuador, novena habitación, que se estará presentando precisamente esta semana, el 24 de octubre se estrena, así que estemos muy pendientes de aquello. Bueno, esto y muchísimas cosas más hoy aquí en Positivo, así que por favor no se despegue de la señal de Canal Sur, Canal 39. Vamos contigo, Cristian. Perfecto, Gillo, sin duda con ese 3 a 0 que uno va a iniciar positivo la semana acá, vestidos de azul. Estamos llegando a la parte final para seguirles a nuestros amigos televidentes, continúen la señal de Canal Sur 39. Un gusto haber estado con ustedes. Buenos días. Un gusto haber estado con ustedes.